Hola, ¿qué tal? Buen día. Como ustedes ya saben, yo estoy haciendo mi composteras con malla cribera. Esta que está aquí, que inicié con la lufa, que es una cucurbitasea, y terminamos con la calabaza, que es otra cucurbitasea. Aquí hay de todo, restos de mi comida, restos de podas, y yo no pico nada. Para empezar no puedo. Pero en la parte de abajo ya se puede observar cómo se ve ya material más granulado. Entonces, como ya es diciembre, pues vamos a empezar a tener descensos en la temperatura. Aquí es el trópico, no baja tanto la temperatura, pero sí necesito un poco más para ayudarme a descomponer mis materiales. Y para esto voy a estar utilizando plástico negro agrícola, con lo que voy a cubrir la compostera y me voy a estar apoyando de cinchos para ajustarla. Entonces me voy alrededor y ahorita seguimos viendo. Bueno, pues ya puse el plástico, aseguré con un cincho y le hice unos hoyitos. Bueno, primero usé un desarmador, que fue un caos. Entonces me fui por un alambre recocido para poder hacer bien los hoyos. Aquí pues meto el cincho. Ah, no se alcanza a ver, pero en el siguiente sí se alcanza a ver bien la imagen. Aquí está. Y es nada más colocar el cincho y asegurar. Y así nos vamos a ir por todo el perímetro de la compostera. Los cinchos no hay un número, es este, ya como lo considero. Y pues bueno, para poder seguir trabajando voy a recortar ese plástico excedente que voy a utilizar en mis macetas para el enraizamiento de la calabaza buchona, que fue una de las cosas que aprendí ahora que la sembré, para tener una mayor producción y unas plantas más vigorosas. Pero bueno, recortamos el plástico y lo guardamos por ahí para un futuro uso. De hecho, este, se suponía que era un metro. Bueno, ya que recorté bien me di cuenta que había partes donde sí necesito un par de cinchos como ahí y otro por acá. Y en la parte de atrás, lo que hice fue también poner un cincho, pero no lo ajusté a la malla cribera. Ahorita les voy a mostrar cómo es que lo ajusté. Lo uní, única y exclusivamente a los plásticos. Vean, aquí está. Meto, no está unida a la malla. Y, bueno, ahí voy a acomodar el plástico. Ya se acomodé porque quedó chotecito, pero no importa. Bueno, la compostera de meses ya está lista. Lo único que voy a hacer es poner unos cartones encima. Voy a estar regando cada cierto tiempo para que se humedezca, baje el agua, hay suficiente espacio, haya suficientes espacios de aire. Y ya que esté lista esa composta en unos diez meses. Vamos a pasar, vamos a retirarla y vamos a esparcir toda la composta en esta zona. Y la nueva composta estará de este lado. Bien, pues, voy a armar la siguiente compostera. ¿Cómo la armé? ¿Cómo la hago? Hay un video por ahí de compostera para ahorrar espacio. Utilizamos el círculo que es más eficiente en área que el cuadrado. Entonces, por ahí anda el video, revísenlo. Y, pues, igual, malla cribera, cinchos, hacemos un círculo. Y la voy a colocar, donde les comenté, a un lado de la compostera anterior. Entonces, vamos a llenarla, vamos a estar trabajando con ella, yo creo, los próximos meses. Esta tarde es seis, siete meses en llenarla. Si no es que más. Y, pues, bueno, vamos a darle su espacio, la vamos a dejar ahí. Y cuando esté lista, pues, ya veremos dónde hacemos la nueva composta. Pues, eso es todo. Un abrazo, un saludo, muy buena vida sostenible, cuídense mucho y felices fiestas. Bye.